¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo vlog Estoy con Campera en mi casa porque estoy muerta de frío Como si viviera, no sé, en Nueva York, en Bariloche No hay nieve, hasta incluso hay sol Acabo de abrir la ventana y esto está muy mal porque todavía no me puse protector solar No me hice la rutina de skin care, pero si no, no tienen luz en el vlog Así que dije, bueno, abro la ventana un poco ¿Voy a desayunar algo? Recién mamá me preguntó ¿Ori, comiste algo? Porque gente, son las 2 de la tarde ¡Un desastre! Pero no me levanté recién, yo me levanté, me puse a editar En vez de desayunar como debería, dije no Prefiero tener hambre, voy a editar, le voy a dar prioridad a ustedes Le reseñé el perfume de Ariana Grande, ya lo terminé, hice la miniatura, lo subí Y ahora que me desocupé, dije bueno, voy a comer algo Y la verdad que no tengo ganas de almorzar, hay pizza, pero dije no Voy a hacerme una tostada con mi mermelada de higos y un café Y bueno, después me quiero bañar y después sí, la rutina de skin care Y vamos a ver qué hacemos el día de hoy, porque la verdad que no sé Lo más gracioso es que se ve iluminado porque hay sol Yo estoy con campera, mi casa chicos es helada, es helada Bueno, ya puse la tostada a tostar Y mientras tanto me agarré mi taza de Ori Russo Mi taza, y me voy a hacer un café de coco Que la verdad que me parece horrible, suena riquísimo Pero el café de coco a mí no me gusta, este no me gusta en lo particular Y tengo dos cajas de café, a nadie le gusta, a mamá no le gusta A papá tampoco, a mis hermanos tampoco Así que bueno, yo lo compré, yo cometí el error de comprarlo Así que hay que terminarlo, y me lo voy a terminar ¿Sabe por qué no me gusta? Porque no tiene leche, no sé No sé, no es de mis favoritos ese café Y lo compré a ciegas Porque yo pensé que coco, que iba a ser un coco cremoso con café Me imaginaba otra cosa Pero bueno, nada, me lo voy a hacer Así ya estos días lo voy tomando y lo voy terminando, de a poquito Bueno, ahora sí, mientras desayuno, barra de almuerzo, charlemos Me parece una estafa, una estafa esto Es este, ojo, quizá a vos te gusta La verdad que yo me quedo mil veces con el de caramelo Con el de vainilla, con el mocha, esos sabores me gustan más Y es una estafa, ¿por qué lo digo? Porque miren, o sea, uy, cómo se los muestro Bueno, la taza como verán, no está llena Está acá, está por acá, donde dice orirruso Esta es la medida del café Y de todos los cafés Esto me di cuenta, cuando uso una taza Tengo que poner más de la medida que me marca Porque a mí me gusta lleno el café Porque es verdad que te llena esta medida hasta arriba Pero si vos pones una taza, el café queda por acá Y si vos invitás a alguien y le das en taza El café queda por acá y quedás como una miserable de mierda Que le quisiste hacer poco café No sé, ¿será que yo soy muy exagerada? Y me gusta poner el café hasta acá Y la medida justa, en serio, que te marca esto Queda hasta acá el café Todos los cafés Y eso me da bronca Entonces cuando yo me hago un mocha, un caramel Le pongo más leche todavía Más café de la medida que me marca Queda rico igual Pero no sé Un detallito que quería contarles Mientras me hago la tostada y desayuno Barra almuerzo Quería charlar con ustedes La verdad estoy bastante, sinceramente, estresada Nunca van a escuchar un vlog Siempre los vlogs son todos positivos Felices Pero yo les voy a contar la verdad La verdad me siento bastante estresada Me enoja, ¿saben qué me enoja? Cuando las personas me clavan visto ¿Qué necesidad de clavarme visto? Yo no te digo que me respondas al segundo Está bien, respondeme, tómate tu tiempo Pero ¿qué necesidad de clavarme visto? Eso es algo que me molesta Me parece una falta de respeto Y ahora les voy a contar qué me pasó Bueno, resulta que, como ustedes saben Yo tengo mi emprendimiento de perfumes Coco Rush y Nectaria Ambrosia Delicius C Yo trabajo con la perfumista Trabajo con un fabricante de cajas, obviamente Y por suerte, de los frascos, las etiquetas Y todo, se encarga la perfumista Yo le pagué para que ella se encargue de todo Y yo solo me encargo de las cajas Porque yo encontré el fabricante de cajas La verdad que trabaja muy bien Me hizo las cajas de Nectar Que son hermosas Pero me molesta que me clave visto Es una cosa impresionante Que no puede ser Que yo te estoy pagando Y aparte, me decís cuánto es Me lo aumentás Está bien, te lo pago Y te pregunto ¿Cuándo van a estar las cajas? Me clavas visto Le pregunté si le debía algo más Me clava visto Y la verdad que me molesta Porque estamos trabajando Aparte, le pagué hace dos meses Le encargué las cajas de Nectar Y todavía no me las entregó La gente ya me está pidiendo Nectar Ya tengo varios señados Me prometieron las cajas hace dos semanas Y todavía no tengo novedades Le escribo para saber qué onda Y me clavan visto Me molesta Entonces le mandé un audio re enojada Ya sé que trabajan con marcas como Steel Other Trabajan con Jackie Smith Con marcas grosas Y yo sé que quizá me ven a mí Una pendeja que le pide Pocas cajas Claro, no me toman en serio Y me da muchísima bronca eso Entonces le mandé un audio Diciéndole que por favor Que no me clave visto Porque yo le estoy pagando Y encima no me salen baratas Gente, le pagué 80 mil pesos 50 cajas O sea, no son cajas baratas Y yo les estoy contando Como si ustedes fueran mis amigos No son cajas económicas Suman el costo del perfume Y encima ahora aumentan Peor todavía 50 cajas, 80 mil pesos Porque le encargué 50 Ahora le voy a encargar 100 Si con 50 cajas se demoraron dos meses Con 100 ¿Qué me va a tardar? ¿Cuatro meses? Y se lo dije en el audio Ahora hay que ver qué me contesta Muy enojada estaba Pero sí Bueno Con bastante edulcorante No está mal el café Pero la verdad que No es de mis favoritos Así que bueno gente La verdad que quedé muy enojada Porque no hay necesidad Le vengo preguntando No es que yo le estoy atrás Y le estoy preguntando Todos los días Por las cajas Y ya le hincho las pelotas No Simplemente quiero saber A mí me da bronca Que me hacen quedar mal con ustedes Me hacen quedar mal con la perfumista Porque a mí me prometieron las cajas Hace dos semanas Ya pasaron dos semanas Y todavía no me las entregaron Y yo sigo esperando Y esperando Y esperando Y ya no es la primera vez Que me lo hacen Y la verdad que los tengo Como fabricantes de cajas Porque sé que trabajan bien Porque averigué con otros Y no me gustaban Así que Yo sé que son caras Pero son buenas Y me molesta Que me tomen de boluda Así que Bueno O eso es lo que yo siento Que me toman de boluda Porque me clavan visto No sé si trabajan así o qué Pero estoy enojada Gente Nunca me van a ver tan enojada Ay no puede ser Que yo me tenga que levantar A la mañana Y en vez de estar de buen humor Tengo que estar enojada Mandando un audio Diciéndole a la gente Que no me clave visto Que yo les estoy pagando Y que estoy trabajando con ellos Y que hoy son 50 Mañana son 100 Pasado son 500 cajas Y no es que es una caja Para hacer un regalo Es una caja de un emprendimiento Yo estoy trabajando Y les prometo los perfumes a ustedes Y siento que les fallo gente Porque ustedes me lo enseñan Les digo Sí seguro para la semana que viene están Y no Porque esto no depende de mí Depende de ellos Qué bronca me da Y bueno nada Es la segunda vez que me hacen esto Y vamos a ver qué pasa gente Yo después les cuento Ah y les iba a decir Con el tema de los estudios de sangre Salió todo bien Por suerte Así que no tengo nada Estoy perfecta Voy a seguir yendo a la dermatóloga Por el pie A ver qué me dicen Si me dan otra crima No sé si les conté por acá Les conté por Instagram Me picó una hormiga en el pie Hace como 7 meses Y nunca se me fue la hinchazón Se me empezaron a hacer Como pelotitas adentro del pie Horrible Me empezaba a picar Arder Una cosa horrible Que me cuesta Hasta cuando camino mucho Me empieza a picar Y cuando me rasco Me arde un montón Y me dieron una crema Me ardía más con la crema Me dieron unas pastillas Que no me hicieron nada Me mandaron a hacer estudios de sangre Y bueno Dio todo bien Así que vamos a ver Qué me dan Qué me hacen A ver si me hacen un raspaje Se dice Me raspan un poquito la piel Y no sé En esta casa Siempre pasan cosas raras Se abrió la puerta sola Bueno Pase señorita Tranquila El fantasma Estoy sola acá en casa Bueno Cosas que pasan Y Qué les iba a decir Bueno Nada Voy a terminar de desayunar Me voy a bañar Y nos vemos más tarde Me tengo que arreglar Después voy a ver a Belu Que vamos a salir a comer A algún lado Así que seguramente Algo divertido vamos a hacer Bueno gente Ahora sí me voy a bañar Me voy a sacar esta campera Me voy a dar una ducha De agua calentita Porque la verdad Que tengo frío Y lo más gracioso Es que siempre que les digo Que tengo frío Y me pongo la campera El otro día El buzo pasa algo Hoy se abrió la puerta Ya entró Está acá con nosotras Si querés Te hago un lugarcito Para que aparezca Vos también Si querés aparecer En mis vlogs Obviamente Bueno Re loca estaba Les quería recomendar Este baño de crema Que me compré en Pharmacity El otro día Me salió 200 pesos Y es buenísimo Me dejó el pelo hermoso Ahora lo tengo un desastre Porque obvio Lo tengo atado Me tengo que ir a bañar Pero en serio Me alcanzó para 3 lavados Y la verdad Que me podría haber alcanzado Para un cuarto lavado Pero yo soy muy exagerada Y me pongo mucha cantidad Y bueno Nada Amé Solamente tenés que ponerte Shampoo Una vez que te enjuagás el shampoo Te lo secás un poquito Con la toalla Te lo escurrís Y Escuchan los ruidos Que se corren en las sillas Te pasas este baño de crema En todo el pelo Esperás 15 minutos Yo por ejemplo El otro día me exfolié Me depilé Me enjaboné toda Y después Si me enjuagué Y la verdad Me quedó el pelo Súper suavecito Lacio Me impresionó Que es lacio Yo que me tengo que hacer El alisado de nuevo Porque tengo rulos Me quedó relacio el pelo Con esto Así que bueno Se lo súper recomiendo Pero no les recomiendo Que lo compren En Fermacity Yo les voy a tirar el dato En Mercado Libre La marca no me está pagando Ojalá me mandaran esto Que es una cosa buenísima La verdad que me encantó En Fermacity Venden las cajas Las cajas de 10 unidades A 1500 pesos La verdad que prefiero Porque si esto Me alcanzó para 3 lavados Imagínense La caja de 10 unidades Me alcanza para un montón de veces Así que bueno Se la súper recomiendo Y ahora me voy a bañar Y me compré el Violeta Que lo tengo ahí en mi cuarto Ahora lo voy a buscar El que es de queratina Que también me encanta Así que me voy a hacer ese El baño de crema Que voy a utilizar No era de queratina Me confundí Es este de Argan Que es violeta Y bueno Dice Argan en amarillo Hay otro que es de queratina Si no me equivoco No estoy loca Yo había probado ese Este dice Shock alisante intensivo El otro me lo dejó relacio Así que vamos a probar Este que onda Y bueno Nada Vamos a bañarme Ahora sí basta Sácate la campera Oriana Y métete a bañar Olis Acabo de salirme de bañar Y estoy en toalla Pero no sabes la bronca Que me da Que siempre me pasa Que esta puerta No sé si fue mal hecha O no se hizo La puerta del baño Está trabada totalmente No puedo abrir la puerta Estoy desesperada Porque siempre Me pasa igual No la puedo abrir Está durísima Y como les comenté Estoy sola en casa Y no me quiero quedar En el baño todo el día Porque tengo muchas cosas Para hacer Así que bueno Nada voy a tener que Seguir insistiendo a esto Odio Bueno gente ¿Qué está haciendo Ori en este momento? Me terminé de bañar Me puse a acomodar el cuarto Estoy haciendo la cama Eso está así Un desastre Estoy haciendo la cama Cambiando las sábanas Tenía sábanas blancas Las puse a lavar Y ahora estoy poniendo sábanas Son mellas entre rojas Y naranjas Así que hay fundas de almohada Algo que les quería contar ¿Qué hago? Yo tengo este perfume De baguette Que es imitación del escándal Este es el escándal by night Y me encanta perfumar Las sábanas con esto Obviamente no voy a perfumar Las sábanas y almohadas Con un original Así que estos Los uso para esto Y para el ambiente Me encanta Que el cuarto Huele a escándal by night Yo tengo esto Ya igual este se me terminó Ahora tengo que ponerle otro De Millanel Ya me queda muy poquito Todavía no se terminó Pero el palito ya chupó todo Y cuando ya chupa todo Y queda el palito negro No sirve más Y miren que los estoy rotando Todo el tiempo Pero bueno Este es de Millanel de vainilla Y yo de igual manera Le echo perfume al ambiente Y me encanta Además porque tengo tantos perfumes Que son así imitaciones De Millanel Baguette Y perfumes económicos Y los utilizo mucho para esto Para las sábanas Para el ambiente Así que bueno Nada Me terminé de bañar Me cambié Me puse una camisa blanca Parezco re formal Pero bueno Me gusta como queda la camisa Con un suéter arriba Normal Tengo pantalón negro Simple Común Y me voy a poner Mis zapas blancas y negras Todo blanco y negro hoy Todavía no me maquillé Porque bueno Nada No llegué a hacer nada Gente Estuve acomodando el cuarto Ahora cambio las sábanas Me acabo de llamar por teléfono Vico Así que estuve charlando con ella Quizás se prenda en la salida Con Belu Así que bueno Vamos a ver qué pasa Mientras tanto yo voy a seguir Haciendo la cama Y poniéndole perfume A todo Vamos a ponerle perfume A la almohada Me encanta Que huele a escándalo a night Ay amo Que rico Una cosa que perfumo Gente Y esto no lo sabe nadie Nunca se los conté Cuando tengo la ropa interior Limpia Obviamente Las bombachas Las medias Los corpiños Los perfumo también Estoy usando ahora Una también Imitación de Black Opium Y los perfumo todo Y me guardo la ropa Perfumada Perfumada Eso me encanta Es mi forma de aprovechar Los perfumes estos económicos Que sé que quizás Yo en mí No me los pongo Porque Si bien huele igual Al original A mí me gusta el original No hay con qué darle Aparte chicos Soy creadora de una marca El día de mañana Yo igual no sé Nada Mis perfumes Tampoco es que los conoce Todo el mundo No son perfumes Que se venden en perfumería Y me molestaría mucho Que una marca Haga imitación de Coco Rush Y que lo venda Como imitación de Coco Rush Porque Coco Rush Lo hice yo El Nectar y Ambrosía Lo hice yo Y me molestaría un montón Entonces Estoy bastante en contra De las imitaciones Les digo No quiero hacer publicidad De imitaciones Ni nada Porque se contradice Con lo que yo hago Y bueno Nada La realidad es que A mí me gustan los originales Y yo uso los originales Prefiero mil veces Ahorrar Ahorrar Y ahorrar Porque sé que me cuesta trabajo Ustedes ven que tengo Una colección enorme Pero todo Yo sé que me costó trabajo Me he endeudado también Y prefiero ahorrar Y comprarme un original Antes que Comprarme un montón De imitaciones Prefiero tener uno Antes que tener 15 imitaciones Yo Totalmente sincera Y honesta Cada uno Hace lo que quiere Obviamente Pero bueno Nada Yo les cuento yo ¿No? Yo les cuento yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Así que voy acelerando el pasito ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me puse el pijama Es hora de dormir Belu se fue a su casa Y bueno, me toca desmaquillarme Mientras les cuento que hoy Vico no apareció Tuvo otros planes Pero ahora se viene a casa Son las 2 y cuarto de la mañana Me dijo que en una hora viene Así que a las 3 de la mañana Yo voy a estar en la camita Seguramente me pongo una peli Algo para no quedarme dormida Y la espero Así que bueno, nada Lo más probable es que mañana Grabemos otro vlog Y bueno, nada Les cuente qué es lo que vamos a hacer Así que no sé este vlog Si les grabé mucho, les grabé poco Yo estoy media perdida Les conté que me perfumé con Angel Muse Y ahora para dormir me acabo de poner este perfume Ay, qué rico que es Qué rico que es Se los mostré Es de la marca Escombro De ropa de acá de Argentina Y se llama Addictive Vanilla Divina Y me lo regaló Vico Así que bueno, nada Ahora me voy a desmaquillar bien Lavar la carita Y a la camita A esperar a Vico Y el payaso Lo saluda, gente Bueno, ahora que me desmaquillé Vamos a hacerme la rutina de skin care Me arden un chin los ojos No sé si es que me quedó Máscara de pestañas o qué Me voy a hacer la rutina de skin care Me voy a pasar un tónico Me estoy riendo ¿Por qué? ¿Vieron que les dije que yo cortaba los algodones? ¿Por qué lo corté así? Miren lo que me quedó de algodón Voy a poner en este pedacito Un poco de tónico Es que igual tampoco necesito Ahí va Perfecto Bueno, voy a cerrar los ojos Porque me arden los ojos, gente No sé si me entró algo Cuando me desmaquillé O no me desmaquillé bien No sé Muy bien Estoy pasando el tónico Que es el de Clinique Lo mismo que les mostré en el vlog anterior Lo mismo, gente Mismo aceite de limpieza Mismo gel de limpieza Y mismo tónico Como esencia vamos a utilizar Una esencia coreana Que se llama CosRX 96 Power Essence Que es de baba de caracol Que en realidad es de baba de caracol Es mentira Es acido alurónico Que tiene como la contextura babosa Pero no es baba de caracol real Che, esta esencia me la estoy terminando Y está buenísima La verdad que me encanta Es coreana No es barata Pero ¿sabes lo que tiene de bueno? Que la compras una vez Y te rinde muchísimo En serio No te la terminas rápido Porque es un serum Pero es como Es enorme Gigante No es como los serum Que te vienen así chiquititos Es re grande Y rinde muchísimo Yo abro el cajón De la rutina de skin care Y veo las vinchitas ahí Y me doy cuenta Que nunca las uso Como serum Vamos a utilizar Este estilo Color Advanced Snail Repair Que me encanta Y como crema hidratante Y la misma marca Que es la esencia Snail 92 All in one cream CosRx Es una crema También de acido Hialurónico Que tiene la textura De una papa de caracol Miren lo que es esto La consistencia Vamos a decir Así viscosa Pero me encanta La amo Así que bueno Como crema de noche Y bueno gente Damos por finalizado el vlog Espero que les haya gustado Quizá antes de decir Chao Vico los saluda Quizá Me voy a perfumar Con este perfumito Que me regaló Vico De escombro Que se llama Addicted Vanilla Me encanta Es una vainilla Súper adictiva Y no es porque viene Vico Es porque el perfume Me encanta Y nada Hoy dije Tengo ganas de ponerme Algo con vainilla Belu me antojó Que justo me preguntó El perfume es con vainilla Y se lo recomendé La verdad que me encanta Así que bueno gente Yo los saludo por ahora No sé si va a ser El saludo final O no Porque viene Vico Quizá los saluda Y bueno Nos vemos en la próxima Chau chau